La negociación con el Fondo Monetario Internacional, bueno, el acuerdo que pasó por el Congreso y ahora empezar a pagar y además afrontar las revisiones del fondo que van a llegar en algún momento a la Argentina. Todo eso, todo eso está pasando efectivamente. Recordemos que el acuerdo este establece revisiones trimestrales, junto con esa revisión trimestral viene un desembolso, ese desembolso sirve para cubrir los vencimientos de ese trimestre hasta que llegue el nuevo trimestre. Bueno, estamos en la primera etapa. Se firmó el acuerdo el 31 de marzo, está vigente este primer trimestre, se hizo el primer desembolso, con ese desembolso se van pagando los vencimientos del trimestre. Hoy hubo un vencimiento de 368 millones de dólares que se está pagando y se espera que confirmen la fecha de la visita. Recordemos que correspondía la visita en junio. Pero se adelantó. Exactamente, hubo una especie de acuerdo, una resolución dentro de la dirección ejecutiva del fondo para que se adelante la visita para informar sobre la situación argentina, a raíz de los acontecimientos internacionales, cómo habían quedado, qué es lo que habría que revisar los números. Por lo que sabe, hasta ahora lo único que se revisaría, y ya hay acuerdo en las dos partes, es la proyección de inflación. Bueno, tema complicado. El tema complicado, el tema que la verdad que no deja contento a nadie, digamos, que ya nos avisen que la inflación del año va a ser bastante superior al 48%, que era lo que se había previsto en el programa original. No así las metas, las metas por ahora... ¿No habría inconvenientes? No se tocan, inconvenientes. O sea, decir, el primer trimestre se cumplió. Sí. Sin dudas, los números están a cumplir a las metas. Y se espera que se puedan seguir cumpliendo. ¿Qué va a pasar con todo esto de, digamos, el gran terremoto a nivel de la economía internacional que provocó toda la cuestión en Europa del Este? Bueno, por ahora, Argentina recibiría un primer beneficio, que es el tema del aumento de los precios de las materias primas que exporta. Sí. Después vendrá el efecto contrario, es decir, cuando en los meses de invierno deba importar combustible, ahí va a pagar más caro los combustibles. Bueno, entre una cosa y otra habrá que hacer los números para ver cuál es el resultado final. En el gobierno dicen que va a ser casi neutral, es decir, que es casi idéntico el beneficio que el perjuicio después. Pero eso será cuestión también de analizar con el fondo. Sí puede haber modificaciones, y eso es lo que quizás genere más expectativa en cuanto a cómo se llegan a esas metas, dada que Argentina podría presentar una serie de requisitos en cuanto a que hay una mayor demanda social por atender en Argentina a raíz de esta inflación más alta. Con lo cual, algunos sacrificios que se estaban pidiendo por ahí podrían transformarse en otro tipo de ajustes dentro de las cuentas públicas para llegar a ese resultado. Por ahora, no es más que esto lo que se puede ir adelantando, porque se sabe que se está conversando, se está viendo qué se va a proponer. Todavía no hay una negociación concreta entre las partes por este tema. Gracias, Rulo. De nada.